¿Cuál es la propuesta de Sandra Torres para combatir el desempleo que actualmente está en gran cantidad en el país? Bueno, el tema de desempleo no es fácil, pero igual tenemos una propuesta bien concreta. Hay que empezar a trabajar de la mano con los empresarios. Necesitamos que los empresarios generen empleo, porque no es el Estado. El Estado lo que hace es que genera las condiciones para generar trabajo. En ese sentido, vamos primero con los jóvenes que se gradúan todos los años y no tienen trabajo. Estamos hablando de alrededor de 164 mil jóvenes que no encuentran trabajo. Y por eso tenemos el programa de empleo joven, donde estamos haciendo alianzas con los empresarios. Nuevamente reitero que esto no es de derecho o de izquierda, sino que tenemos que trabajar con el sector privado para que genere empleo. El empleo inclusivo, que es para las personas que tienen más de 40 años, que hoy no les dan trabajo tampoco. Y llevar las máquinas al área rural, construir carreteras y utilizar mano de obra del municipio o de la comunidad donde se van a construir las carreteras. Apoyar también a nuestros agricultores, que también ellos necesitan apoyo. Nuestro país tiene esa agrícola per se y necesita apoyo en fertilizantes, en paquete agrícolas, en los caficultores. Los pequeños y medianos empresarios también generan empleo y hay que apoyarlos en los créditos y en el acceso también a tener apoyo de parte del gobierno.